Conclusión. Tu viaje hacia la abundancia y el éxito financiero. Llegamos al final de este viaje, pero en realidad este es solo el comienzo. A lo largo de este libro hemos explorado la profunda conexión entre el Ho'oponopono y la abundancia, desmantelando creencias limitantes, rompiendo patrones de escasez y aprendiendo a atraer prosperidad de una manera consciente y espiritual. Desde el primer capítulo hasta aquí, hemos recorrido un camino transformador, uno que no solo trata sobre el dinero, sino sobre cómo desbloquear el flujo de energía y amor en todas las áreas de tu vida. Este último capítulo es un recordatorio de todo lo que has aprendido y una invitación a seguir aplicando estas enseñanzas a lo largo de tu vida. Resumen del proceso. Desde la limpieza de creencias limitantes hasta la manifestación de éxito. El proceso que has seguido en este libro ha sido como despejar una carretera hacia la abundancia. Al principio, el camino estaba lleno de obstáculos, creencias limitantes, patrones heredados y bloqueos financieros que te mantenían en un ciclo de escasez. El Ho'oponopono, con sus herramientas y palabras gatillo, ha sido tu aliado para limpiar y liberar esos obstáculos. LIMPIEZA DE CREENCIAS LIMITANTES Empezamos identificando las creencias limitantes que a menudo nos impiden alcanzar la prosperidad. Estas creencias, formadas por experiencias pasadas, condicionamientos familiares y sociales crean una barrera invisible que bloquea el flujo de abundancia en nuestras vidas. Pensamientos como el dinero es malo o no soy digno de la riqueza actúan como un freno para nuestras aspiraciones financieras. El Ho'oponopono nos enseñó que estas creencias no son permanentes y que pueden ser limpiadas con las herramientas adecuadas. Palabras simples como lo siento, perdóname, gracias, te amo, tienen el poder de limpiar las memorias inconscientes que nos mantienen atados a la escasez. A través de la repetición de estas palabras, liberamos esas energías estancadas y abrimos el camino a nuevas posibilidades. Rompiendo PATRONES DE ESCASEZ Y HERENCIAS ANCESTRALES Una parte fundamental del proceso ha sido reconocer que muchos de los patrones de escasez que cargamos no son realmente nuestros. Algunos de ellos provienen de generaciones anteriores, de memorias heredadas que no hemos creado conscientemente, pero que siguen influyendo en nuestra realidad financiera. Al trabajar en estos patrones ancestrales, has aprendido a liberar y sanar no solo tus propias creencias limitantes, sino también las de aquellos que vinieron antes que tú. Esta liberación es un acto de amor hacia ti mismo y hacia tus ancestros. Es una manera de romper con ciclos de carencia que han afectado a tu familia por generaciones. HERRAMIENTAS DE MANIFESTACIÓN CONCIENTE Después de limpiar tus creencias y patrones limitantes, llegó el momento de manifestar concienciamente abundancia. Aquí, el Ho'oponopono no solo actúa como un método de limpieza, sino también como una poderosa herramienta para atraer prosperidad a tu vida. A través de ejercicios como la visualización, el diario de manifestación de abundancia y el uso de palabras gatillo, ha aprendido a sintonizarte con la energía de la prosperidad y atraer oportunidades financieras de manera consciente. Cada acción de limpieza que realiza crea espacio para que nuevas oportunidades, dinero y éxito fluyan hacia ti. La práctica constante del Ho'oponopono te ayuda a mantener tu mente y tu corazón abiertos, lo que permite que la abundancia entre sin resistencia. SANANDO LA RELACIÓN CON EL DINERO Uno de los aspectos más poderosos de este proceso ha sido la transformación de tu relación con el dinero. Al comenzar a ver el dinero como energía y no como algo negativo o limitado, has sanado cualquier resentimiento, miedo o culpa asociados con las finanzas. Ahora entiendes que el dinero es simplemente una herramienta para el bienestar y que tienes derecho a disfrutar de la abundancia sin culpa ni vergüenza. Este cambio de perspectiva te ha permitido abrazar la prosperidad desde un lugar de gratitud y amor, lo cual, a su vez, ha multiplicado las oportunidades de éxito financiero. El viaje hacia la abundancia es continua. A lo largo de este libro hemos limpiado, sanado y manifestado. Sin embargo, el viaje hacia la abundancia no tiene un final fijo. Siempre habrá nuevas memorias por limpiar, nuevas oportunidades para sanar y nuevas bendiciones que manifestar. La abundancia no es un estado estático, sino un flujo constante de energía que puede expandirse infinitamente si continúas trabajando en tu limpieza y crecimiento interior. La limpieza constante es la clave. Uno de los mayores regalos del Hoponopono es la simplicidad con la que puedes seguir aplicando esta técnica en tu vida diaria. No necesitas esperar a que surjan grandes desafíos para usar las palabras gatillo o realizar ejercicios de visualización. El Hoponopono es una práctica constante, un estilo de vida basado en la limpieza y la reconexión con el amor y la gratitud. Cada día puedes repetir las palabras mágicas. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, y continuar eliminando los bloqueos que se presentan en el camino. Cuanto más limpies, más espacio crearás para que la abundancia siga fluyendo. Inspiración final. El éxito y la abundancia están siempre disponibles para ti. El éxito financiero y la abundancia son tu derecho de nacimiento. No necesitas hacer nada extraordinario para merecerlos, más allá de estar dispuesto a limpiarte de las memorias y creencias que te han separado de estas bendiciones. El Hoponopono te ofrece una llave para abrir las puertas a la prosperidad en todas sus formas. Recuerda que la abundancia está siempre disponible para ti. El dinero, las oportunidades, el éxito y el bienestar están ahí, esperando a que los invita a tu vida. Lo único que se necesita es que estés dispuesto a limpiar lo que te ha impedido recibirlos hasta ahora. Permítete recibir uno de los mayores aprendizajes que ha adquirido a lo largo de este libro. Es que la abundancia no es algo que tengas que forzar. No necesitas luchar por ella ni perseguirla con desesperación. La abundancia es algo que atraes cuando estás en paz contigo mismo y con el universo. Permítete recibir. Si sientes que todavía hay bloqueos o resistencias, sigue limpiando. Recuerda que cada palabra, cada acto de limpieza, está creando un espacio más grande para que la prosperidad fluya. Confía en el proceso y en el poder del Hoponopono para llevarte a donde deseas estar. Tu futuro en abundancia Al concluir este viaje, te invitamos a visualizar tu futuro en abundancia. Imagina una vida llena de prosperidad financiera, amor y paz. Visualiza cómo el Hoponopono te ha transformado y cómo seguirás aplicando estas enseñanzas para continuar creciendo y expandiéndote. No hay límite para lo que puedes lograr. El éxito financiero, el bienestar emocional y la felicidad están a tu disposición. Solo necesitas recordar que el camino hacia la abundancia está siempre abierto y que el Hoponopono es tu compañero fiel en este viaje. La abundancia ya es tuya. Solamente necesitas limpiarte y permitir que llegue. Bueno, mis queridos amigos, espero de corazón que este audiolibro pueda ser un punto de inflexión en sus vidas. Los invito a suscribirse a nuestro canal y visitar nuestro sitio web, juponoponoparatodos.com Es esencial que si algún capítulo del libro resonó en tu interior, lo vuelvas a escuchar tantas veces sean posibles. Cuando más escuchas cada capítulo, tu cerebro interpreta conceptos que en la primera escucha no advirtió. Por eso cuando los sentimientos de escasez te abrumen, recuerda este audiolibro y vuelve a escucharlo. Puedes dejar un gracias o un te amo en los comentarios, como evidencia de que tú también ya estás limpiado. Y no me quiero despedir sin decir, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo.